Buenas noches, hoy tenemos el placer de tener una gran maestra de piano aquí en nuestra escuela. La profesora María Antonieta ha sido también profesora de la cátedra del área de piano, entonces hoy la escuela tiene el placer y el honor de presentarla. La maestra María Antonieta es graduada de la Escuela de Música de Hamburgo en Alemania. Sus maestros del conservatorio fueron Sacha Kostastinova y Uwe Wender, maestros con los cuales terminó sus clases de piano. En el 2003 cursó un diplomado en actualización, docente en piano, con el maestro Eugene Alcalá y la Universidad Nacional. Ha tomado diferentes talleres de jazz con algunos maestros tales como Arnold Velázquez y Arnold Rodríguez. Su trayectoria como solista y concertista ha transcurrido en sales como el Teatro Libre, la Fundación Gilberto Alzate Ventaño, la Sala Ronald Rod del Conservatorio de la Universidad Nacional, la Sala Holland de la Orquesta Sinfónica de Siempre, Teatro Nacional, Instituto Colombro-Grasilero, el Go-Instituto, Sala Guillermo Quevedo, Sala Teirona del Centro Colombo-Americano, en Alemania, en la Talk House, en la Lubecker, en la Hotchule, en Hamburgo y en el Consulado de Colombia. Ha sido profesora de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Central, Conservatorio de Música de Tolima, la UPTC de Tunga, la Universidad Inca, Orquesta Sinfónica Juvenil, Orquesta Sinfónica de Siempre y en el Conservatorio de la Escuela de Hamburgo. A principios del 2008 terminó su maestría de música en pedagogía de piano en la Universidad Nacional, bajo la dirección del maestro Harold Martín. El repertorio que vamos a escuchar hoy de la maestra es Juan Sebastián Bach, la partita número 2, el do menor. De Louis Van Beethoven, la sonata opus 31, el re menor. De Johan Brands, vamos a escuchar Ranzodia, opus 79, el sol menor, la número 2. Y vamos, para terminar el concierto, vamos a escuchar unas canciones de Héctor Villalobos, Choro número 5, Alma Brasileiro. Entonces recibamos con un fuerte aplauso a la maestra. La maestra es Juan Sebastián Bach, la maestra es Juan Sebastián Bach. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video